Que es un gran acierto, es una gran iniciativa. Felicito mucho a Araceli Reveles, a Cristina Muñoz por el empeño que han colocado en esta noble empresa, que es precisamente unir los esfuerzos de Estados fronterizos como lo que somos, somos una comunidad binacional. En la historia de las relaciones México-Estados Unidos, la frontera ha sido calificada como límite entre dos mundos, entre dos tradiciones, entre dos costumbres, entre dos países. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, las comunidades fronterizas de Estados Unidos y de México hemos luchado por no ser límite, sino ser comunidad binacional. Porque compartimos muchas cosas, porque compartimos costumbres, tradiciones, música, gastronomía, idioma, familias que están de uno y de otro lado de la frontera. Porque no solamente hay intercambio comercial, sino intercambio cultural. Y porque la frontera México-Estados Unidos está impregnada de una misma historia. Nuestros estados fronterizos están impregnados de una historia que en muchos sentidos es común. Y entonces la idea de unir esfuerzos a través de esta plataforma es de celebrarse. Y por eso yo estoy aquí para felicitarlos por el esfuerzo y para patentizar nuestro apoyo a la unidad de esfuerzos para potenciar esta región que tiene tanto que mostrarle al mundo en espacios históricos como en bellezas naturales, en una geografía que es estratégica. Porque esta es una zona potencialmente de las más ricas del mundo y uno de los dinamismos más importantes. Y porque en ambos lados de la frontera se hacen esfuerzos desde hace mucho tiempo de distinta naturaleza por unirnos y por conocernos más. De distintos lados hay un empeño porque la frontera norte de México conozca la frontera del suroeste de los Estados Unidos. Como de allá hay un esfuerzo porque nos conozcan a nosotros. Son esfuerzos singulares, algunos de ellos. Otros son esfuerzos de organismos, de gobiernos y también de personas. Ahora que está aquí Adel Margo, podríamos recordar que ella está aquí más que como la primera dama del paso, como una gran promotora de Juárez. Fue importante que sepan que la esposa del alcalde del paso, Texas, desde hace tiempo, cada primer jueves de mes, cruza la frontera, invita a gente del paso, encabeza un tour turístico personalmente para dar a conocer las principales cualidades históricas del centro de Juárez. Porque además conoce mejor que muchos juarenses la historia de nuestra misión, la misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río del Norte, que es la misión que está enclavada en el centro de Juárez. Son muchos los esfuerzos que se hacen en ambos lados de la frontera, pero ahora hay una iniciativa que busca articularlos, potenciarlos, y eso merece todo el respaldo de nosotros, como yo estoy seguro que lo va a hacer Miguel Torruco Marqués cuando le platique al presidente López Obrador el esfuerzo que aquí se está conjugando, porque requerimos de mucha promoción, pero también requerimos de mejorar la conexión en más de un sentido, la comunicación, la infraestructura, los itinerarios de vuelos, nuestros espacios de recibimiento a los turistas, la señalización de caminos y carreteras, los espacios para el descanso, en fin, tantas cosas que podemos hacer juntos, porque tenemos mucho que mostrar al mundo. México es uno de los países que cuenta con una sorprendente oferta de destinos turísticos, y nosotros estamos plagados de riqueza cultural, de riqueza natural, y Chihuahua no se queda atrás. Chihuahua cuenta con grandes bellezas naturales, con majestuosos paisajes, y aquí se han impregnado varias de las etapas de la historia de México en sus calles, en sus paredes, en sus edificios. Chihuahua tiene huella de las principales etapas de la historia de México, desde la independencia, pasando por la reforma, la revolución, y nuestros días. Esta iniciativa recupera una idea que debe ser, yo digo, clave en la promoción turística. Nosotros vivimos en un mundo global y en ese contexto debemos fomentar la competitividad de nuestros destinos. Y ante ello, me parece que estamos obligados a tomar medidas que nos permitan posicionarnos como una opción integral para visitar, porque aquí tenemos la posibilidad incluso de promover el turismo en sus más diversas vertientes. No solamente el turismo histórico, cultural, o de aventura, como se le llama también, sino el turismo médico. Juárez tiene una vocación muy importante para el turismo médico, el turismo de negocio, el turismo de reuniones, el turismo deportivo, que puede ser enlazado en las dos regiones, entre los dos países, una potencia mundial. Y precisamente por eso debemos valorar este esfuerzo en su justa dimensión, porque no sólo va a abrir la posibilidad de impulsar un importante motor de desarrollo, sino vamos a seguir trabajando en la interacción que merecemos las dos naciones, enriqueciendo la cultura y la cohesión social que es tan importante, vigorizando los lazos de amistad en la comunidad fronteriza México-Estados Unidos.